Bueno, realmente, como lo mencionas tú, a partir de este año creo que hablaremos del antes y del después del fútbol profesional ecuatoriano. La Liga Pro, como tal, se creó, básicamente viene siendo una copia de lo que ha sucedido en España, que se la tomó como una matriz, ejemplo. Y la Liga Pro es una institución creada para velar por los intereses de todo el fútbol ecuatoriano, ¿sí? Como una especie de una franquicia. Ahora, obviamente, nada viene gratis, entonces las exigencias también con ellos son mayores. Y la exigencia de pronto que va a chocar mayormente a todos, nos ha chocado realmente, es que nosotros hicimos una transparentación de situación económica y tuvimos que reflejarlo frente a los ingresos del año 2019. Eso te deja con un número y basado en ese número, cualquiera que fuese el de los equipos, es tu capacidad de contratación. Ya no es como anteriormente que llenabas tu plantilla irresponsablemente, sin saber si tenías con qué o no pagarla. Ahora la Liga Pro únicamente extenderá los carnets de cancha y la aprobación de los jugadores, el momento que el equipo demuestre tener la capacidad de pago. Así es, entonces esperemos que ya en los años subsiguientes no existan las famosísimas demandas de jugadores y todo, porque el equipo debe tener la condición económica demostrada documentadamente, no verbalmente. Entonces, creo que va a ser realmente el primer gran choque y que la afición debe conocerlo. Ya recordemos que esta, la ecuación de donde sale todo esto, difiere de deudas, hay que pagar deudas, hay que hacer toda una trimatología para que seamos una institución realmente ya autónoma, ya no tengamos que sufrir ningún tipo de problemas económicos en un futuro. Otras cosas importantes, como por ejemplo, transferencia de jugadores, una doble transferencia a mitad de temporada. Sí, te vuelvo y te repito, somos una copia de cómo funciona la Liga Española, la transferencia entre clubes de la misma categoría existirá, no habrá ningún problema referente a eso, deseas un jugador, llegas al arreglo y a media temporada igualmente va a haber dos libros de inscripciones, el de ahora que abre en enero, claro, se abre y se cierra y nuevamente a media temporada, de la misma manera. ¿Qué más? Bueno, ya saben la incursión del quinto extranjero, la posibilidad de inscribir un quinto extranjero, de los cuales cuatro podrán estar en cancha, vamos a ver cómo nos va con eso, recuerden que hay monstruos en el fútbol ecuatoriano y nosotros todavía no estamos dentro del rango de ellos, pero vamos a ver, creo que vamos a estar bien. Pero a los monstruos a veces hay que pararlos también, uno se para bonito y cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, si no fuera así, creo que no estaríamos acá, pues Giorgi, ya hubiésemos arrojado la toalla, entonces no, vamos a luchar hasta el final. Bueno, yo le cuento algo, yo veo fútbol de segunda categoría en el oro desde el año 73 y haciendo periodismo desde el 75, le cuento así, y toda la vida nosotros nunca tuvimos o nunca nos alcanzó con lo que tenemos, siempre tuvo que venir gente de afuera para reforzar el plantel, y traían dos, tres jugadores de un club, dos de otro, dos de otro, se armaban buenos equipos, y espero que Fuerza María, creo que este año como que ha apuntado a hacer aquello. Bueno, como te digo, en mi caso ya es el tercer año tratando de colaborar acá, yo llegué a partir de la incursión de John García como gerente deportivo, realmente el proyecto y el camino que tenemos que seguir lo conocemos, sabemos, a ese libreto estamos apegados, esperemos que las condiciones sigan permitiéndose, y que realmente este equipo, bien llamado el equipo de la provincia, realmente la gente se sume a este proyecto, ya como tú dices, se demostró que con jugadores locales, con jugadores que a lo mejor hasta en algún momento un poco en el olvido, nos vinieron, nos dieron una mano, este año nuevamente la mano de Raúl, Raúl se ha puesto una meta bastante alta, sacar este equipo y tenerlo dentro del grupo que encabeza el campeonato, recuerda que también vamos a experimentar un campeonato para nosotros atípico, un primer campeonato con 16 equipos, un ida y vuelta, o sea, únicamente 30 partidos, así es que vamos a ver cómo nos va, y además toma en cuenta que este año es un año complicado, con bastantes paras, Copa América y todo eso, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Muy amable Stalin y a lo largo de este año, si Dios nos tiene con vida, porque nadie está con algo de que uno va a ser eterno, ¿no? Mañana pasado cualquiera de los dos o a cambio amigo se va, pero estaremos a lo largo de todo este año para conversar. Sí, no, muchísimas gracias, saben que esta es su casa, las puertas están abiertas y siempre prestos a conversar, un gusto. ¿Me da la llave eso, sí? No, tampoco, hasta ahí no. Gracias. 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 Gracias.